Explicación en tres hojitas de Modigliani Miller, la parte práctica, pero con un concepto teórico. Importante, imaginen dos empresas, una, primera situación, tenemos el activo por 100 y ese mismo valor de activo está financiado todo con fondos propios, son las acciones de la empresa. El resultado operativo da 20, los intereses cero, los resultados antes de impuestos 20, el ROE, el retorno sobre el patrimonio, 20% y el resto que son ganancias por acción no importan, dan 20. ¿Qué pasa si la composición cambia y pasamos a financiar ese activo con 50 deudas, 50 acciones? Me va a cambiar, el resultado operativo va a ser el mismo, pero el resultado antes de impuestos cambia y el retorno sobre el capital, digamos, es 30%. Entonces ven como por financiarme mitad deuda, mitad patrimonio, el efecto leverage, el efecto palencamiento, hay un cambio y obviamente que termina siendo más beneficioso el tema del ROE. Eso básicamente es lo que dice el efecto leverage y lo que tomaba la teoría tradicional de que el financiamiento terminaba teniendo un efecto sobre el valor de la empresa. Un punto importante, punto de vista práctico, es este RA. R sobre A es el resultado operativo sobre el activo total. El resultado operativo es este. Este es el resultado operativo. Los 20 estos que están acá. Estos 20 que es el resultado operativo de una empresa, o en este caso esta. Ese es lo que yo estoy dividiendo sobre el activo total. Es el EBIT sobre el activo total. Y ese es el valor RA que aparece en las fórmulas de Modiglian y Miller. Ese es el valor RA que aparece en las fórmulas de Modiglian y Miller. Un ejemplo práctico. ¿Cómo arranca esta gente? Y bueno, búsquenlo en la parte teórica porque es un poquito más largo. Arrancan con una situación de este tipo, Modiglian y Miller. M y M. Empresa no apalancada, quiere decir empresa sin deuda. Y vamos a hacer un ejemplito práctico, cortito pero sustancioso. Donde tenemos un retorno, un valor de resultado operativo de 5 millones. Está todo, pónganlo en millones o 5, no importa, da igual. O sea que estamos dando este 20. Ese 20 en el caso del ejercicio es 5. Entonces, R o es 5. El caso E es el costo de los fondos propios sin endeudamiento. Porque no tiene deuda. El valor es 10%, la tasa de impuesto 0 a 20. El retorno operacional, lo que dicen estos dos sujetos, estos dos muchachos, Modiglian y Miller, es que es a perpetuidad. Y cuando nosotros teníamos una perpetuidad, la forma de descontar esa perpetuidad era K sobre I. O para el caso de los dividendos en acciones, era el dividendo sobre K. ¿Sí? D sobre K. Entonces, conceptualmente verán que este tiene la misma forma. El beta U, que es el beta 1, beta no, perdón. El B, el valor de la empresa sin deuda U, es igual a un valor sobre una tasa. Y eso me hace que descuente esa perpetuidad hasta el presente. Bueno, eso es la fórmula, el resultado operativo por 1 menos T sobre R sobre A. R sobre A ya lo sabíamos por el punto anterior, que es el resultado operativo sobre activo total. No hay problema. Calculemos el valor entonces con estos conceptos de una empresa sin deuda, dijimos. Y esto es importante y esto fueron tres de las preguntas que pusieron en el teórico. Había un concepto teórico, no era práctico. Todo el mundo salió diciendo que había una cantidad de matanza por el práctico. Y en realidad era un concepto bien teórico. ¿Por qué? El beta no, perdón, la tengo con el beta. El B U es el resultado operativo por 1 más T sobre R sobre A. En este caso, pongo los 5 millones que tenía, los 5 que tenía acá. 1 menos T, 1 menos T sobre 0,10 que es el EBIT. En este caso, el EBIT, el R sobre A, el beneficio sobre los activos va a ser del 10%. Ese es el mismo dato que está dando acá, perdón, acá está el dato del R sobre A. Acá, en este caso da igual. Pero miren lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando, desde el punto de vista teórico, Medellín y Miller dicen, y acá vamos a los costos de oportunidad, a las tasas K, a calcular el K. En el caso de que se dé esta situación, el WAC, como el K sub E, como el R sobre A, es el mismo. Es el mismo. No hay que calcular nada, ya lo sabemos. O sea, venga el dato, sabemos que el costo de los fondos propios es igual al CPC, que es igual al retorno sobre los activos totales. O el EBIT sobre los activos totales. Punto 1.1.1. Punto 1.1. El 2. El valor de la empresa con deuda ahora. Bueno, ¿qué tenemos? Es otra situación, no es la misma de acá. Acá tenemos una deuda de 50, un K sub D, que es la tasa de interés de la deuda. Un RO que es el resultado operativo de 10. El K sub E es 0.10, que es el R sobre A, lo habíamos dicho, el retorno sobre los activos. Es el costo de los fondos de los accionistas. Y la tasa de impuesto 0.20. Calculo el valor de la empresa sin deuda y es esta fórmula que tenemos acá. La aplicamos acá y me da que BU es 80. Ahora, como sé que esto es 80, por las cuestiones de definición de Modigliani-Miller, sabemos que VL es BU más D por TC. TC es de Taxes Corporate, son impuestos corporativos. Básicamente es aplicarle la tasa al impuesto. Pero no es 1 menos T, es T. Muy importante, que sea D por T. Entonces, el VL, el valor de la empresa con deuda, va a ser los 80 que tenía acá más los 50 de deuda por la tasa de impuesto, que es 0.20. Entonces, la empresa con deuda es VL en 90. Con esto, así, ahora los costos de oportunidad cambian. Y miren cómo podemos aplicar ese tema de los costos de oportunidad. Modigliani-Miller sostienen que el VL es los fondos propios más la deuda. El valor de la empresa se puede formar con el valor que ponen los dueños, o sea, el patrimonio más las deudas. Si VL es patrimonio más deuda o fondos propios más deuda, nosotros sabemos que VL acá era 90, fondos propios sale por despeje. Tenemos 50 de deuda, fondos propios 40. Por ahí lo dejamos. Entonces, porque el foco es con llegar a este costo de oportunidad, el K sub E, con deuda. Entonces, tenemos que contemplar el efecto del financiamiento. Y el efecto, los gastos de financiamiento es el D por K sub D. Y ojo cuando pongan esto en el teórico. Una cosa es D por K sub D, y otra cosa es lo que habíamos visto acá, que era el D por el T C. No es lo mismo. Uno es el efecto para calcular el valor de la empresa, y el otro es para calcular el gasto del financiamiento. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos que D era 50 la deuda. Por K sub D, que 06 me da 3 millones. Son 3 millones, según el modelo de Modigliani-Miller, 3 millones de intereses en cada periodo a perpetuidad. Con lo cual yo voy a pagar 3 millones de pesos a perpetuidad. Por otro lado, tengo que considerar la estructura del financiamiento. Y acá tenemos una primera forma y una segunda forma de calcular esto. La K sub E será el R sobre A, que ya sabíamos cómo se calculaba, era el EBIT sobre los activos, más R sobre A menos K sub D por 1 menos T por la relación deuda-fondos propios. Y eso me va a dar el K sub E. 0.10, que viene del K sub E sin endeudamiento. R sobre A era el dato que teníamos acá, hoy de primera mano en este caso. Y 0.06 es la tasa de deuda. Por 1 menos T, que da 0.80. Por 1.25. ¿De dónde sale 1.25? Relación deuda-fondos propios. 50 de deudas, 40 de fondos propios. Eso da un ratio de 1.25. El ratio relación deuda-fondos propios es 1.25. Con lo cual el K sub E da 0.14. El costo de los fondos propios con endeudamiento es 0.14. Cuando en el primer punto veíamos que el costo de los fondos propios había dado 0.10. Claramente el costo de los fondos propios aumenta cuando hay deuda. Y eso tiene todo un concepto teórico que tiene que ver con el riesgo. Bueno. Moyani Miller, la segunda forma de hacer esto mismo es con esta fórmula. En donde el valor del fondo es propio. O sea, los 40 es esto. Que están acá, estos 40. Lo podemos calcular como R, el resultado operativo menos la deuda por la tasa por 1-T sobre el costo de la deuda. El K sub E con deuda. Esta es mi incógnita. Entonces la paso para este lado y paso FP dividiendo. Entonces el K sub E quedará como 10, que teníamos de acá, menos 50 por 0.6, 50 por 0.6, por 0.8, que es 1-T, sobre 40, que lo habíamos despejado de acá. Con lo cual el K sub E evidentemente da lo mismo. El otro punto ahora es cómo calculamos el costo promedio del capital, el CPC. Fórmula. La empresa con deuda es el resultado operativo por 1-T sobre el WAC. Despejo WAC. Paso el WAC para abajo. Perdón, el WAC para allá, el BL para abajo. Entonces el WAC será, con los números que estábamos usando, 10 por 1-0, 20 sobre 90. Este dato, este era el dato, me da un WAC de 0,089. El costo promedio del capital es 8,9%. Está entre el 6% del K sub D y el 14% del K sub E. Bueno, se hace un promedio de los dos y da 8,09%. 8,09%. Tenemos varias fórmulas de calcular ese WAC o ese WAC. La primera forma es esta que le mostré acá, con esta fórmula. RO 1-T sobre WAC y despejamos WAC. Segunda forma, con la clásica teoría de estructura financiera. El WAC será K sub E por relación fondos propios, fondos propios más deuda, más K sub D por 1-T, deuda, fondos propios más deuda. 0,14, tenemos acá, 40, fondos propios, 40 más 50 más 0,06, tasa, acá lo puse al revés, pero no importa. 1-T, 1-0,20, 50 sobre 40. Operan y les va a dar lo mismo, este y este. Tercera forma, tercera forma de calcular. Cuando no me dan S40 y S50, sino que me dan la relación deuda-fondos propios. Y es clave esta parte, ¿por qué? Porque acá es donde ellos decían que no importa el monto de la dueda, lo que importa es la estructura. En este caso, ¿no? La tradicional. Con este caso será K sub E por 1 por el porcentaje, más de K sub D por el porcentaje. ¿Qué es lo importante de esta parte? Que si no me dan el dato, se calcula así. Esta parte, como calculo la relación, esa ponderación fondos propios es 1 sobre 1 más deuda sobre fondos propios. Esa es la de los fondos propios. La de la deuda es deuda sobre fondos propios sobre 1 más deuda sobre fondos propios. Lo aplicamos con el 1.25 que me había dado este ejercicio y me da 0.089. Bueno, saludos y mucha suerte.